Dennis Teclos dejó oficialmente la dirección de selecciones nacionales para enrolarse con el Club Galaxy de Los Ángeles de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Este martes, la Federación Mexicana de Fútbol informó que Teclos dejará el cargo, con lo cual pondrá fin a su segunda etapa en el tri que inició en 2017. Entre los títulos que Teclos consiguió como directivo de México destacan el femenil de la CONCACAF categoría Sub-20 y el primer lugar del hexagonal final con el tri para el Mundial de Rusia 2018, Notimex.